Oigo mi ángel que atraviesa mi espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué se peña se teñe de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejan que en el campo darte la nueva flor a su? Violencia, ¿por qué no permite que el rey de la paz, el rey de la voz? Que puedan los niños los miren oscuras los tiempos de amor Violencia, ¿por qué no permite que el rey de la paz? Oigo mi ángel que atraviesa mi espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué se peña se teñe de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejan que el campo darte la flor a su? Violencia, ¿por qué no permite que el rey de la paz, el rey de la voz? Que puedan los niños los miren oscuras los tiempos de amor Violencia, ¿por qué no permite que el rey de la paz, el rey de la paz? Violencia, ¿por qué no permite que el rey de la paz?